Por casi una hora el director de la Policía Nacional, José Luis Lavalle, sobrevoló todo Lima para verificar que se cumpla la orden de inamovilidad durante el estado de emergencia. Hemos estado hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y también el centro. La evaluación general es favorable, estamos más ordenados y mejor que los días anteriores. Los servicios policiales los hemos visto en todas las troncales, en todas las grandes avenidas y las intersecciones también. Durante la inspección el general de la policía señaló que pudo observar que aún hay una cantidad considerable de vehículos particulares que transitan por la ciudad, por lo que consideró que será necesario controlar este tipo de unidades. Si bien es cierto, el transporte masivo está restringido y se ve efectivamente que hay una cantidad mucho menor de la usual, pero en cambio los vehículos particulares sí están circulando en cantidades que debemos de retero, controlar y evitar. Además señaló que la policía y el comando de las Fuerzas Armadas están garantizando el tránsito de camiones que distribuyen alimentos de primera necesidad. Está garantizado que de cada núcleo familiar una sola persona puede salir a hacer las adquisiciones necesarias para la alimentación de cada uno de los hogares. El general Avalle hizo un llamado a la población a no hacer caso a información falsa que circula en redes sociales. El día de ayer han estado diciendo que se iba a fumigar Lima como el incógnito de la Fuerza Aérea, eso es totalmente falso. Igualmente hay personas de manera muy irresponsables y con deseos de delinquir también que están por las redes diciendo que van a visitar domicilios, que van a vacunar a las personas, que van a hacer un censo sobre adultos mayores, eso es falso. Además el director de la policía advirtió que aquellas personas que incentiven a los demás a hacer saqueos serán detenidas.